TATUAJES Llevo más de 12 años haciendo tatuajes. He hecho infinidad, de todas las clases. Nombres de madres y de hijas, de novias y de esposas, delfines, perros, calaveras, serpientes, letras japonesas, estrellas del cine y del rock, iconos religiosos y hasta fórmulas matemáticas. Pero el que me han encargado hoy es especialmente enigmático. Enigmático a la vez que sencillo. Así que, como hago otras veces, pregunto por curiosidad. SMN1 es el gen que no tengo. Es el que me provoca la enfermedad que padezco y condiciona mi vida. Y lo quiero en un lugar bien visible, para que la gente tome conciencia de lo que supone vivir sin él. S desde la otra parte. 17 Gracias por ver el video.